Saludos, amigas y amigos, bienvenidos a este vuestro canal Vamos hoy a hablar brevemente de un nuevo apartado de este libro canalizado recientemente El manuscrito de Magdalena Bueno, pues se nos dice en el punto 9 María estaba junto a los apóstoles cuando vinieron hacia mí en el pozo Volvemos al punto de encuentro, al momento en el que Jesús y María Magdalena se encuentran junto al pozo Ella, María, inmediatamente me reconoció como una compañera iniciada por el brazalete de la serpiente de oro que llevaba en mi brazo Y por el sello de Isis que brillaba dentro de mi cuerpo, K Porque María era bastante clarividente y psíquica Se habla poco de María en los evangelios, ¿no? Pero recordamos, por ejemplo, ese pasaje en el cual María le dice a su hijo Jesús Cuando ve que el vino escasea en cierto banquete nupcial Le dice a su hijo Jesús Que haga algo al respecto, ¿no? Y Jesús pues le hace caso a su madre y hace algo Es decir que María tiene conciencia Conforme a ese pasaje del evangelio, tiene conciencia de la capacidad de Jesús de obrar milagros De hacer algo que aparentemente no es posible hacer Yo esto de los milagros yo siempre lo digo, ¿no? Lo que acontece cada día lo vemos como algo natural Que salga el sol, que nos ilumine, que nos permita esa luz milagrosa Permita que la visión se nos dé como un hecho natural No es valorada por nosotros Porque como acontece permanentemente Acontece cada mañana, es que cada mañana sale el sol Que una mujer de sí mismo engendre un nuevo ser Es un hecho milagroso Mucho más milagroso que multiplicar panes O que convertir el agua en vino Pero como eso acontece permanentemente Como permanentemente miles y miles de mujeres se convierten en madres Y dan y crean la vida Porque el hombre viene de la mujer Como permanentemente podemos contemplar No la mujer del hombre Como textos escritos por hombres afirman Porque quieren, necesitan ubicar en una posición de servidumbre De inferioridad a la mujer Por eso esa interpretación Hay otras interpretaciones de esos textos A los cuales me estoy refiriendo En el cual ese ser Del cual emana la mujer Es un ser hermafrodita Por lo tanto emana la mujer Y emana el hombre De ese ser que alberga en sí Ambas identidades Entonces ya no es correcto decir Que la mujer viene del hombre Podemos investigar Cada uno en su terreno En su competencia científica Pero hay una cosa que es evidente Como os comentaba Todos los días vemos a hombres Que vienen de mujeres Todos los días vemos como mujeres crean Y permiten que la vida continúe en el mundo Uno de los fines de este manuscrito Tengo la impresión Que es justamente Aportar Contenido que permita a la mujer Recuperar su dignidad Recuperar su amor propio Recuperar la valoración De sus capacidades De su potencial De todo lo que está latente en ella Y además hacerlo Sin ningún tipo de Victimismo Porque el victimismo Es propio precisamente De ese patrón De servidumbre Que se le inocula Educativamente a las mujeres Y no solamente las mujeres Son las que ganan Ganamos los hombres Al poder cultivar Valores, actitudes Pensamientos Que relacionábamos Los que somos hombres Se nos ha hecho ver Que están en relación Con la debilidad Se nos hace ver Que el amor Que la bondad Que la belleza Que la compasión Que la empatía Que la sensibilidad Son valores Que están en relación Con la debilidad Y por eso Se los Se los Se los otorgamos A las mujeres Los identificamos En las mujeres Porque creemos Que ellas son débiles Porque creemos Que ellas son inferiores Porque esa idea Ha sido inoculada De manera sutil En las mentes De todos Pero eso no significa Que podamos Que no podamos Trascenderla Podemos cultivar Ideas que Que sean mucho más Benéficas Y no es hacer Concesión A los del otro sexo Porque nos lo hacemos A nosotros mismos Nosotros mismos Salimos ganando Cuando permitimos Que Que todo ese potencial Benéfico Que está en relación Con Con lo que Identificamos Como Como valores Más femeninos Todo ese potencial Todo eso que Hoy día Algunos Neuropsiquistas Psicólogos Se ubican En el hemisferio Derecho Ese hemisferio Que como comentábamos En algún otro vídeo Se manifiesta En el flanco Izquierdo Igual que el izquierdo Se manifiesta En el derecho Y el izquierdo Es el que Tiene predominancia Por eso escribimos Casi todos Con la derecha Y somos incapaces De hacerlo Con la izquierda Cuando Hacerlo con ambas manos Utilizar el flanco Izquierdo También como el derecho Sería un aporte Impresionante Que nos haríamos A nosotros mismos Vemos como La mayoría De los grandes Deportistas Es común En ellos Que manejen También el flanco Izquierdo De su cuerpo Como el derecho Por eso tantos zurdos Hay que son buenos Deportistas Porque a los zurdos Les suele costar Menos trabajo Hacerse diestros Valga la redundancia Con el lado Diestro Del cuerpo Bueno Vamos a volver A lo que nos decía Magdalena Sobre María Que nos comenta Que Que María Reconoce Gracias a ese Brasalete De la serpiente Y Y al sello De Isis Que brillaba Dentro de Mi cuerpo K A esa luz Que emana De la presencia De Magdalena Eso permite A María Reconocer Su Su condición De iniciada En Magdalena La primera persona Con la que mis ojos Se encontraron Fueron los de Yechua Y como ya dije Me sentí Transportada A otros mundos En su inmensa Presencia Habéis visto Eso que Tanto se dice Creéis en el amor A primera vista Y unos dicen Sí Y otros dicen No Realmente el amor A primera vista Pues Eso no significa Nada de por sí A primera vista Se manifiesta La realidad Que reconocemos En nosotros Si tenemos Una mentalidad De carencia De negación De nosotros mismos De querer Robar de afuera Hacia adentro Lo que en nosotros No ha sido aceptado Pues lógicamente Ese amor A primera vista Que pueda darse Estará en relación Con esa mentalidad De escasez De negación De falta de aceptación De falta de reconocimiento De nuestra naturaleza Íntegra Y consumada Pero si por el contrario Se nos da esa aceptación Somos personas felices Somos personas que comparten Que fluyen De manera natural Con la vida Pues si tenemos La experiencia De vivir Ese amor A primera vista Pues lógicamente Ese amor A primera vista Estará En relación Con esa verdad En la que nos reconocemos Por eso Es por lo que digo Que eso de amor A primera vista De por sí No significa Nada En esa expresión No hay contenido Estará en relación Con unos y con otros De manera distinta Dependiendo de cual sea Su realidad interior Bueno pues Nos decía Magdalena Que la primera persona Con la que se encuentra Fue la de Yechua La segunda persona Que vieron mis ojos Fueron Los de su madre En ellos Aparecían El reconocimiento Y la comprensión De mi estado Como compañera Iniciada Del culto de Isis Y aunque su Instrucción No había sido En la magia del sexo Como lo fue el mío Se dio cuenta De que había sido Preparada para Yechua Cuando se está Vibrando En estos niveles En los que Estas personas Vibran Pues lógicamente No se precisa De explicaciones Verbales Hay un reconocimiento Mutuo De Hay una comunicación Natural Que no precisa Del lenguaje Hablado Y con la propia Mirada Se da Ese reconocimiento Del cual Magdalena Nos está hablando En este párrafo Entre ellos dos Me sentí elevada En las alas Del amor Trascendente Solo hay un amor El amor espiritual Esto no significa Que no puedas Tener Una relación gozosa Con una persona En concreto No solo no significa esto Sino que es la garantía De que se puede tener Solo hay un amor El amor espiritual No hay formas de amor No hay jerarquías En el amor Eso es consecuencia De no reconocer La infinitud La incondicionalidad Y la eternidad Del amor La consecuencia De no reconocerlo Es inventarnos Un sucedáneo Para ir tirando Con él Entre ellos dos Entre ellos dos Me sentí elevada En las alas Del amor Trascendente Sentí a mi espíritu Volar muy alto Irónico entonces Que los siguientes ojos Que encontré Fueron Los de los discípulos De Jesús Que me juzgaron Como una Puta E incontables Generaciones Me han considerado De este modo Desgraciadamente Es el juicio Condenatorio De esos discípulos Que son discípulos De Jesús Porque aún No son Como Jesús Por eso Son sus discípulos Es decir Porque aún No se han Reconocido En su divinidad Como Jesús Lo ha hecho Y paradójicamente Es este juicio Condenatorio De estas personas Que han sido formadas En ese machismo En el cual Todavía se nos forma Desgraciadamente En esa consideración Negativa De las mujeres Pues lógicamente Necesitan juzgar A esa mujer De la misma forma Que hoy en día Todavía en muchas redes sociales Vemos a muchos E incluso a muchas También Juzgando de manera Condenatoria A una muchacha Por el hecho De poner una foto En bikini O en una pose Que a ellos Les parece Poco Moral Vemos como Se la juzga Y luego Esos mismos Que la juzgan Pues ponen A un Boy de California En tanguita Y todos Les parece bien Vemos Por ejemplo Aquí en Cádiz Que han quitado La diosa del carnaval Porque consideran Que es una celebración Machista Sin embargo No se quitan Las Las diosas Trassexuales No se quitan Las celebraciones Que hacen Los Los gays En los cuales Nombran A sus A sus Misters Y esas cosas Eso no se considera Discriminación Es decir Se usa En nombre del feminismo Se tiene Actitudes machistas Y a estas Diosas Y ninfas Del carnaval Se las insulta Se las agrede Se las persigue Se las condena En un ejercicio De machismo El patrón del machismo Es el que sigue Teniendo potestad Sobre estas personas Algunos que Alardean de libertarios Algunos que tienen Puestos Políticos Incluso En ayuntamientos En diputaciones Pues siguen siendo Tan machistas Como el machismo Que pretenden Combatir Esa es mi opinión Y el que tenga otra Pues que la ponga En el foro Que consideren Oportuno Lo que vengo A dar a entender Es que Esos patrones Machistas Es lo que Debemos trascender No cosas externas Una vez que se Trascienden Los patrones Machistas Una vez que Verdaderamente Cultivamos Unos valores Igualitarios De manera natural Vamos a convivir En una sociedad Que refleje Esos valores Sin embargo A los ojos De Yechua Y a los de su madre No era una puta Sino un claro Vehículo De los poderes Sanadores Y sustentadores De la propia Isis Llega un momento En la vida De un hombre Sea humano O divino En que su madre No puede darle La esencia De lo que necesita Llega un momento En la vida De un hombre En el que su madre No puede proveerle De aquello Que él precisa Eso nos dice Magdalena Fijaos que Los hombres Las mujeres Tienen una gran virtud Que los hombres No podemos tener Compartir la vida Creando una nueva vida Sin embargo En los hombres También tenemos algo Que en las mujeres No se da Tenemos esa relación Con una madre Siendo algo distinto Siendo Interpretando el rol Del varón Eso las mujeres No lo tienen Una mujer No puede decir Yo salí Del interior De mi padre En cierto sentido Si es verdad También No porque hubo Una semilla Pero no de su cuerpo Físico Una mujer No puede decir eso Con respecto a su padre Pero nosotros Podemos decir eso Con respecto a nuestras madres Tenemos una relación Y este El valor de esta relación Pues es Lo que equivale Al valor De que la mujer Es el de crear El de compartir Su cuerpo Para dar Luz a un nuevo cuerpo Entonces nosotros Tenemos ese lazo Con las mujeres Que Da la impresión De que aquí Se nos da a entender Que siempre lo tenemos Siempre necesitamos De ese referente El otro día Escuchaba una copla De carnaval Que dedicaba Que se dedicaba A las amigas Al valor De las amigas Y de alguna forma Vemos como Este Paso doble No digo que sea La realidad Del autor Pero para muchos hombres Las amigas Sustituyen Una mujer En particular Una mujer En concreto Y le nutren De todo aquello Que ya su madre No puede No puede Nutrir Porque ya su madre Ha cumplido De sobra Con Con traernos al mundo Y sabemos Que dan Mucho más Hacen por nosotros Mucho más Que el mero hecho De traernos al mundo Ya han cumplido De sobra Llega un momento En el que Tenemos que interpretar Puntos distintos Dentro del rol Que 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 manifestamos Sea de De varón O sea de De mujer Y Yechua Y Jesús De Nazaret También Precisa De esa compañera No es una necesidad Que emane De una mentalidad De carencia Es algo natural Tan natural Como beber agua Podemos decir Que esto es una necesidad Si nuestra mentalidad Es de carencia O podemos Reconocernos En la abundancia De la vida Y pensar Que Simplemente Somos parte De un circuito El circuito De la abundancia A través del cual El agua El H2O Se sigue Creándose A sí mismo Cuando respiramos No tenemos mentalidad De 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 escasez No pensamos Que hay un aire Ahí que nos está Haciendo un favor Por mantener Nuestro cuerpo Animado Por la vida Por lo tanto Porque no podemos Tener esa misma Mentalidad Con respecto Al alimento Con respecto A la bebida Con respecto A cualquier Otra cosa Que Podamos llamar Necesidad Bueno pues Nos decía Magdalena Que llega un momento En la vida De un hombre Sea humano O divino Se reconozca En su divinidad Como hace Jesús O piense O piense Que su realidad Es meramente Humana Con todas Sus Condicionantes Con todas Sus Limitaciones Con toda Esa mentalidad De escasez Que desde mi punto De vista Es la propia De la condición Humana Porque la palabra Condición Como antes Comentaba Ya de por sí Significa Límite Llega un momento Nos dice Magdalena En que un hombre En que Llega un momento En la vida De un hombre En que su madre No puede darle La esencia De lo que necesita Su amor Continúa Pero lo que se requiere Es el alimento Desde otra mujer Yo era esa mujer María me reconoció A mí Y mi papel Y mi estatus Y me entregó A su hijo En aquel momento Del pozo María está feliz Como cualquier Madre Que Que ve que su hijo Ha encontrado Una pareja Que va a ser Una gran compañera María y yo Pasamos mucho tiempo Esto También Me gustaría Puntualizar Que En el caso De personas Que sean Por ejemplo Homosexuales Eso no anula Esa relación De Con las personas Del otro sexo Esa relación Humana y divina Que unos y otros Tenemos ¿No? Es un tema Aparte De hecho De hecho Vemos como Personas Homosexuales Permanentemente Están en relación Con las personas Del otro sexo Con las personas Del mismo sexo Quiero decir O sea Con las personas Del otro sexo De sexo Contrario Vemos como El típico Hombre homosexual Que está siempre Con las amigas O la típica Mujer Que es muy Varonil Que tiene una Identidad Muy Masculina Y le gusta Estar con amigos ¿No? Y compartir Con personas Del sexo Contrario ¿No? Como si fueran Camaradas ¿No? Que se dé un colegueo Es decir Esto que estoy diciendo Da noticia De que efectivamente También En las personas Homosexuales Se necesita Esa Porque a fin de cuenta Por muy homosexual Que sea Siempre Perteneces A un sexo Si eres un hombre Y eres homosexual Pues sigue siendo Un hombre A menos que seas Un transesual O Una persona Que tenga más Desarrollado Elementos Del sexo Contrario Independientemente De que aparentemente Pertenezca Al otro sexo Bueno pues Estábamos comentando Nos decía Magdalena Que María Me reconoció a mí Y mi papel Y mi estatus Y me entregó a su hijo En aquel momento Del pozo María y yo Pasamos mucho tiempo Juntas María y yo Pasamos mucho tiempo Juntas Tiempo en el que Dialogábamos Sobre la tarea De Yechua Sus necesidades Y mi lugar En su vida Estaba claro Que yo era una servidora De un poder Mucho mayor Había sido preparada Para ello Pero debo deciros Que la fuerza De ese reconocimiento Aún me estremece Todavía tiemblo Al reconocerlo Todavía tiemblo Al reconocerlo En todas aquellas Noches y días En todas aquellas Noches Y días Juntas Juntas María y yo En todas aquellas Noches y días Atendíamos A las necesidades De Yechua Y de sus discípulos Y en aquel periodo Nos hicimos muy cercanas La amaba Y la amo todavía Por su belleza física Por la pureza De su corazón Y de su espíritu Y la amabilidad Que dispensaba A todo el mundo Desde mi propia comprensión Puedo deciros Que María Habiendo servido Como vehículo de Isis Como una encarnada Fue Una maestra Muy avanzada Esto de Isis De Horus De Osiris Puede resonar De manera Chocante A las personas De esta época A los que somos Cristianos A los que somos Occidentales A los que somos De culturas Que llaman Monoteístas Etcétera Etcétera Pero esta es una realidad Espiritual De esa época Es un misticismo Natural En esa época No tiene las connotaciones Que Que hoy día Le podamos atribuir ¿No? Porque Porque Permanentemente Durante dos mil años Hemos visto una iglesia Atacando A todas las demás Religiones A todas las demás Filosofías A todos Los demás Misticismos Entonces En nosotros Hay un En nuestro Subconsciente Hay una idea De condena De De todo Lo que no Este conforme Con Con esa Idea Predominante Relacionamos El politeísmo Como una Como un retraso ¿No? Como un atraso Pero en En las Civilizaciones Antiguas Las cosas Eran dioses El mar Era un dios El sol Era un dios Pero no porque No era No por idolatría Sino porque Por Por necesidad De reconocer En esas Realidades Formales La divinidad Eso era Esa era la razón Os hablaba No sé si en este vídeo En el anterior De De ese sol Que emana Y En el horizonte Y Y nos provee De la luz Que nos permite ver Y que permite Que nuestros cuerpos Se mantengan animados Por la vida El milagro De la vida Se da Porque ese sol Aparece cada mañana Por lo tanto Sentir veneración Devoción Por la luz Que emana De ese sol No es idolatría Alguna Es gratitud Es un sentimiento Muy natural Y entonces Esto es lo que era Para esos pueblos antiguos Que vivían Próximos a la naturaleza Cercanos a la naturaleza No aislados de ella Como ahora Algunas personas Lo hacemos En esas urbes De cemento Queriendonos Construir una realidad Aparte De la naturaleza Manifestada Entonces Es importante Que nos pongamos En el punto de vista De De las personas De esa época De otras Civilizaciones De otras culturas Bueno Nos dice también Finalmente Magdalena Que desde mi propia Comprensión Puedo deciros Que María Habiendo servido Como vehículo de Isis Como una encarnada Fue una maestra Con mayúscula Muy avanzada María fue una maestra Muy avanzada Pero ahora Tras haber servido En todo ello Su maestría Y perfección Su perfección espiritual Es asombrosa Ahora Su maestría Y perfección Su perfección Espiritual Es asombrosa Bueno pues En el próximo capítulo Seguramente Puesto que aquí Concluye El punto 9 Se nos hablará Más Sobre María Gracias por vuestra atención Feliz día Un abrazo Y hasta pronto